Le tengo otra alerta ADN 40 que tiene que ver con la seguridad de quienes buscan un puesto de elección popular. Ahora fue el exalcalde y aspirante a la alcaldía de Taxco, Omar Jalil Flores, quien fue atacado a balazos en la autopista Iguala Cuernavaca. Lo que se sabe hasta el momento es que viajaba en su camioneta particular a la altura de la caseta de Zacapalco, en el municipio de Buenavista. Lo interceptan sujetos armados que dispararon en contra de él, de su coche, y salió ileso afortunadamente. La Secretaría de Seguridad del Estado anunció un despliegue para buscar a los agresores y la Fiscalía Estatal señaló que se trató de un ataque para despojarlo de su vehículo, mientras que otras versiones indican que se trató de un intento para secuestrarlo. Tal vez tiene que ver con la política, tal vez no, pero el hecho es que una vez más un ciudadano circulando por una carretera en la República Mexicana es víctima de la inseguridad que vivimos todos los días en este país.